Hey yo, es Weaver, me cago en totum muerto Puto micrófono de mierda, pero ni con errores, así, ni con errores, yo ¿Qué hay de mí cuando pasan los días? Me espeso, soy ya experimentado ni de cista Nunca me rayo la cabeza, encaje o no la pieza un día Soy un desastre, destrozo lo marcado para que quede bien dislocado Siempre dejo todo acabado y ya me he mostrado en mi potencial Cuando lo hago, termino en subir y seguir El éxito es lo importante, llegar a mi cima Y llego todos los putos lunes a domingo Siendo irregular, de manera natural, desequilibrado, total y mental Cuando lo hago, no me siento realizado No, no, pero el rap no es por él, sino por las cosas Cada momento en el que llego, llego a plenitud Es lo que me queda si no estás tú Y tú, un sentimiento aferrado que en mí y en otras personas he encontrado No te he olvidado, pero el camino, pues ¿qué quieres que te diga? Ha cambiado Y con errores, ven mis rimas peores Buenas impresiones, ya era hora, cojones Y con errores, son las mejores rimas Hasta cada error, suena bien, natural, lo mejor Lo importante, tener cabeza, nada de aires de grandeza Pero, eh, ten tu ego, porque está bien el trabajo Y esa mierda, más si no mueves tu mierda, mierda pa' ti Y cuando llegas a un nivel, ni aunque tengas un error, se fijan en él Pues me la suda, a veces la mente ni me ayuda Es más, me lo complica la sociedad Y yo, una réplica que no replica, compadre No hay que saberlo todo, ni todo está mal Ni sé si existe el nuevo Ben mundial, ni su conto mental Lo que sé, que hago lo que tengo que hacer Tengo todo lo que coseché, toda la mierda que crees Mi estilo, por eso, ni con errores Ven mis rimas peores Buenas impresiones Y ahora, ahora, cojones Y con errores Son las mejores rimas Hasta cada error Suena bien, natural, lo mejor Ahora si la cago No es lo mismo que cuando empecé Hasta mi peor rima Capaz de que suene bien Normal que con el tiempo mejores Ni con errores Conte ¿Sabes? ¿Sabes?